Baila Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar por primera donde fui A recordación va a estar por primera donde fui Tanza, sol y mar, guardaré un olhar Lo amor vas querer encontrar Llamando estaré a lembrar que este amor Por un día o instante fue Son las campanas de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de tu gran sirena que dice que está tolando el sol Un puerto de vida, rico, anda y calor Esto es exclusivo para la página más ranqueada, la hoja punto net Minera, una cintura prendida en candela Minera, menea Y no se cansa Minera, menea Bailando así Minera, menea Rock the bow, rock the bow Minera, menea Bata a hogar Minera, menea Pela en la cadera